Hola señores y señores, esto es en vivo y en directo, es que yo pido una disculpa que el día de ayer no hubo transmisión, pero ayer no hubo buena señal, estábamos ayer en Yellowstone. Bueno, ayer en la mañana estábamos en Glacier National Park, y entre ayer y hoy estuvimos en Yellowstone, y ahorita estamos entrando al Parque Nacional de Grand Teton, que es una cordillera impresionante de montañas llenas de nieve, que las tengo aquí enfrente de mí, ahorita se las voy a compartir en ese preciso momento. Esto sí es una gran postal, la verdad es que animales no hemos visto muchos, más que una gran manada de búfalos, que estaban ahí pasteando, no había señal, pero obviamente en alguna transmisión de TikTok, ustedes la podrán ver hoy en la noche o mañana. Vean que hermoso es esto, esto es lo más cercano que podemos estar a las montañas, hay un Visitor Center más cercano aún, donde se puede ver y contemplar esto aún mejor, pero no hay buena señal allá, y entonces, pues bueno, qué mejor que poderse los compartir en este momento, que ahorita sí tengo señal, y está muy bonito. ¿Qué tal su domingo, cómo va? Entonces seguimos andando en moto. Y deseamos que todos sigan andando en moto, en cualquier moto, como la Harley que va a pasar en este momento por allá. Este guay sí va con todo, de maletas hasta atrás. Y bueno, esperamos ver algunos ositos por acá. Entonces, ahorita vamos a regresar al modo de motocicleta y nos vamos a dirigir más hacia el sur, más hacia el sur, y más hacia el sur. ¿Hasta dónde? Hasta donde lleguemos, no tenemos ninguna prisa. Se supone que hay osos grizzlies por acá, pero no creo que vengan hoy, hoy es domingo, hay mucha gente aquí en el parque. Pero bueno, quería compartirles esto, que es simplemente hermoso. Muchos nada más van a Yellow, gustan a ver los animales, pero esto, esto sin duda, es de las cosas más bonitas que hay. Que tengan todos un muy bonito domingo, donde quieran que estén, y nos vemos pronto. Esto fue, en vivo y en directo. Chau, chau.